Bienvenidos, somos el Vuelo del Fénix, canal de Youtube, y les vamos a presentar nuestro actual video. El Reseteo de la Civilización Humana de Superficie, 2020-2025. Han habido varios reseteos planetarios, o término de civilizaciones humanas completas, algunas de ellas de forma cíclica, al parecer, el propósito de esta matrix, es no perder el control. Este periodo planetario, no se diferencia con los otros acontecidos, debido a que el la intromisión, de una acción hostil sigue siendo la vendedora en sus operativos en cuanto al manejo colectivo de la población y seguimiento que hace sobre aquellos humanos que demuestran tener la voluntad propia de lograr expandir su ADN, y su conexión espiritual. Su objetivo es no permitir que trascienda el racionamiento intelectual a un nivel de conciencia, que lo una en forma vibratoria al planeta. La intromisión consiste en intervenir su vida cotidiana, así no pueda modificar su energía de tercera dimensión y no eleve su frecuencia, de esta manera se asegura de que no desprograme, el control genético, de su cuerpo superior. Este operativo oculto, logra que sus planes, que esclavizan a la raza humana, controlen que ninguno, se les escape con vida, de esta prisión planetaria. Y tenga ante sí la posibilidad de descubrir que este mundo es una escenografía, montada sobre una maqueta virtual, y busque hacérselo saber a los otros ciudadanos planetarios. Este mundo desde un principio fue diseñado para cumplir ciclos cronológicos renovables, por los cuales se hacen los recambios poblacionales, sin inconvenientes, su función específica consiste en que representase, una prisión dimensional, ambientadas con escenografías ecológicas y geológicas, que simulasen ser un auténtico planeta físico, insertar las camadas humanas, programadas, para ser reproductivas, para la obtención ilimitada de tejidos genéticos y productivas, para la explotación de materias primas y desarrollo económico, que se sustentase y mantuviese ella misma, para no generar costos de mantenimiento y la responsable conducción de dicha prisión planetaria. Quienes tienen a cargo la conducción y supervisión de esta prisión planetaria, son los gestores del holograma Tierra, ellos tienen que rendir ante una junta parlamentaria planetaria, la ejecución de sus funciones y la efectividad del cumplimiento, de la agenda que le fue designada, para comandar las actividades particulares y generales de los habitantes planetarios, que son ingresados a la prisión holográfica, constatar sin margen de errores la procedencia dimensional de sus programas de vida, la realización y culminación de los mismos, hacia los fines esperados, que dejen satisfecho al parlamento planetario o al consejo de los 12, representantes de diversas galaxias de la confederación. El parlamento está constituido por funcionarios, reptilianos, dracos, expleyadianos, y humanos, que fueron elegidos por el área de supervisión. Estos exigen a los gestores del holograma Tierra, la presentación de un informe general, en el que se detallan los movimientos, avances, progresos, concreción de proyectos, y el cumplimiento de la agenda planetaria local, la cual simbólicamente se le conoce en este mundo, como el nuevo orden mundial, como también la denuncia de los contratiempos detectados y considerados de alto riesgo, para la seguridad física y vibratoria, de la prisión planetaria. Las pruebas no tan solo se sustentan en conocer, cuáles son las actividades sociales y vinculantes, que establecieron los habitantes prisioneros, sus hábitos de consumo y productividad monetaria, sino que también controlar todas aquellas actividades, señaladas como extras y que no son parte de la planificación del organigrama planetario, siendo esta última petición la más relevante, porque a través de ella, se puede hacer un recuento planetario e identificar a los humanos prisioneros, que son propensos, a cuestionar y poner en duda, la legitimidad de la estructura gubernamental que encubre dimensionalmente, el armado de la prisión holograma Tierra. ¿En qué consiste el control planetario? En un control estadístico, unido a un contador cronológico planetario local programado con actividades repetitivas, proyectadas sobre la línea de tiempo, que construye físicamente la fachada virtual, de la prisión holográfica. Este contador hace posible la reiteración de dos estados de tiempo llamados día y noche, por este sistema se regulan los quehaceres y las funciones diurnas que debe desempeñar cada ser humano, mientras permanece con vida, como también su actividad onírica o sueño. El programa, planetario local, cumple la función de mantener a los habitantes prisioneros, dentro de su frecuencia electromagnética lineal, quiere decir, que no permite que la onda cerebral del ser humano, se extienda más allá de los perímetros continentales, de la prisión, para que ello suceda es suficiente, que un ser humano cambie su frecuencia neuronal, perdiendo densidad celular y esquematización cognitiva. Si lo logra implica que detrás de su cometido están los humanos luz, llevando adelante su programa de recuperación planetaria. Los riesgos que corre un humano 3D, son grandes para la continuidad física y energética de esta prisión planetaria, ya que se estaría desestabilizando en su funcionamiento la frecuencia lineal, del contador local, que le da forma y materialidad a su constitución virtual, poniendo en riesgo la ilusión, del efecto óptico, en la extensión del tiempo-espacio, con la que es proyectada, dimensionalmente, el plano planométrico cartográfico de la tercera dimensión. Si este contador cronológico falla en su funcionamiento, las anomalías se las anotarán en la alteración lineal del comportamiento de los ciclos estacionales, cambios atmosféricos y en la conducta habitual de los habitantes prisioneros, acortamiento en el reloj planetario que marca la duración del día y la noche, a través de un sensor digital conocido como Greenwich. En este período planetario los gestores del holograma Tierra, han notificado en sus últimos informes, su preocupación al parlamento planetario en el que hicieron manifiestas sus molestias ante lo que ellos, en más de una ocasión, como irregularidades de la vigilancia planetaria, responsabilidad que atañe a los custodios del holograma Tierra. Las fallas percibidas testifican que estos no están cumpliendo con los circuitos de los controles de observación y de seguimiento, siendo que cuentan con los avances tecnológicos específicos, para rastrear desde sus departamentos, todos los movimientos que se producen dentro y fuera de la prisión holográfica, y tener a su cargo el personal adecuado para realizar esta labor. Las fallas ocasionadas en los controles de vigilancia, consisten en un descuido sobre los pasadizos secretos que tiene esta prisión holográfica, para entrar y salir de ella, sin que la población estándar se dé por enterado. Cada departamento cuenta con el equipo tecnológico, para realizar digitalmente, los cambios de servicio, en su debido momento, denunciar movimientos extraños, producidos en todo el perímetro dimensional de la holografía planetaria, entre otras funciones. Los gestores de esa prueba, los sistemas de control que utilizan los custodios del holograma Tierra, por más que estos dependan de la tutela del área de supervisión, aludiendo que en más de una oportunidad ha hecho caso omiso a sus llamados de atención, cuando les comunicaban que las vallas de seguridad dimensional habían quedado, fuera de frecuencia, en relación con el sistema holográfico, hecho que ocasionó que quedasen abiertas las puertas físicas y dimensionales de esta prisión holograma Tierra, sin dar, por parte de estos, explicaciones que justifiquen sus descuidos. Estos datos confirman que el contador cronológico planetario, ha sufrido una notable desprogramación, en la continuidad de su frecuencia lineal, llevándolo a que pierda la orientación de su dirección proyectiva y no corporice los desenlaces físicos, que dan origen a la manifestación de cataclismos, y eventos geológicos programados, siendo lo más significativo, el proyecto 2012, que fracasó, en el que se había planificado, realizar una nueva limpieza planetaria, para dar comienzo, al proyecto llamado la terraformación planetaria, o nuevo orden mundial, por el que se llevaría adelante, el recambio poblacional de esta actual civilización humana, dejando atrás su historia, para empezar una nueva dentro de la prisión planeta Tierra, derrota que no esperaban, los líderes alienígenos y el grupo de los 30. Después de fracasado este proyecto, el malestar de la autoridad alienígena, se ha hecho sentir dentro de esta holografía planetaria, se han propuesto cumplir, con sus objetivos. Y para su satisfacción, han podido concluir varios de ellos. Primer punto. Desconcentrar y distraer a los humanos, que han demostrado interés en la información que entrega a la familia de luz. Localizarlos geográficamente, organizar la búsqueda a través del comando de sus agentes psíquicos, para que envíen agentes civiles, a contactarse personalmente con ellos. Segundo punto. Utilizar la red internet, para conectarlos, por vía pública y privada, a cargo de los agentes civiles y de humanos que estuvieron refugiados en los búnkeres a finales del 2012, siendo estos piezas claves, para llevar adelante la organización y ejecución de las directivas recibidas por los agentes civiles, que en su momento se contactaron con ellos, y les ofrecieron seguridades para salir de este mundo, ante lo que se esperaba, como la profecía maya, cambio de era. Tercer punto. Desviar del objetivo principal, a los humanos que habían logrado mundialmente, reunirse y acercarse, para trabajar juntos, en el cambio global para consolidar la reforma espiritual planetaria. Cuarto punto. Poner en contacto a estos humanos disidentes con miembros espirituales y guías esotéricos, pertenecientes a sectas y grupos esotéricos, para controlarlos mentalmente e influenciarlos con programas de control mental, para que la atención fuera hacia las recomendaciones y sugerencias de estos humanos disidentes. Llevando a que la gente, sintieran más confianza en los humanos disidentes, que en la propia información de los agentes espirituales. Los miembros de estas organizaciones recibieron indicaciones para agruparse entre ellos personalmente por chat o redes sociales. Decidieron estudiar toda la información de los guías espirituales subida a la red, con un propósito, que consistía en tergiversar, y revertir su sentido de unidad como agrupaciones mundiales, cambiándole el orden de los párrafos, las palabras y el sentido de estas, para luego, convocar a los humanos víctimas a ser parte de encuentros amistosos, en lo que en común acuerdo, pudiesen intercambiar sus enfoques con la visión de que se trataba de un reencuentro entre ellos. Detrás de este operativo, estaba ganarse la confianza, de los humanos víctimas, conocerlos psicológicamente, y pasar a ser parte de sus vidas privadas, sin que dudasen a que estaban siendo llevados hacia una emboscada, en la cual no tendrían salida, paulatinamente ir gestando en ellos, dudas e inquietudes de la información recibida, intentando demostrar su incoherencia e inconsistencia, para que estas personas se sintieran tocadas y motivadas a replantearse, sobre la procedencia de esta información y la credibilidad de su fuente. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!